¿Casa Recompensa? ¿Y por qué estoy a nivel 20 pero no tengo nada? ¿Estoy cero? ¿Cómo se sube a nivel 2? ¿A nivel 21? Ni idea, Lucas está como en cuánto, treinta y tanto, ¿no? Supongo que seguir haciendo misiones. Pero si hemos hecho un millón de misión y yo llevo años... Pero creo que lo máximo de Casa Recompensa es 20, me parece. Creo que los roles 20, en general. A ver, yo te digo... ¿Nivel 21? Yo creo que no hay más. Shadow, Progress... Capaz que exista algo extra. ¿Viste que en el tablero te dicen que tienes una licencia extra o algo? ¿Hay que ir al tablero? No, si hay más, ¿eh? Si te metes ahí a Bounty Hunter, yo estoy en rank 20 y hay... Sí, pero tienes 20, pero está bien. Estás a rank 20, pero ¿y qué dice al lado de los XP? ¿Cuántos puntos tienes para pasar a 21? ¿No te dices cero? Es lo que te digo. Hay que comprar la mierda esa, tal vez, de 15. Claro, tienes que venir aquí al tablero de Bounty y ahí te dan la opción para vender... Claro, claro, claro. Si no, no vamos a subir nunca más. Ah, no, yo estoy en 30, boludo. Por eso, yo sabía que estaba en 30, 31. Sí, después te montré... ¿Compraste la otra licencia de...? Él se la tiene que haber comprado. Eh, creo que sí. Ah, y acá vos podés desbloquear, o sea, cuando entras en el rol podés ir desbloqueando cosas. Claro, entonces tú deberías tener acceso a la otra... ¿A la otra montura? A la otra montura y a la otra... Y hay una misión extra también. Tengo la delgado. Ah, pero entonces esa. Delgado, delgado. ¿Delgado es la montura? No, upland se llama la montura. Ok. Estaría en nivel 21. A ver... Pero tú sabes que yo creo que no es con... Es que creo que es con Madame Nassar, ¿no? ¿Con quién es que se compra...? No, en el tablero, en el tablero. No, 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 no me da la opción en el tablero de comprarla. ¿Y te saliste del clan? Es en el tablero, sí. ¿Es en el tablero o es en la armería? ¿En el tablero a mí me salía? No, pero no es en el tablero. A ver... Estoy yendo para allá. A mí siempre me sale la opción ahí chiquitita. Con un coso de oro. Pero cuando vas a la... No, dice Zoom. A la de la derecha, a donde está en las legendarias, ahí te sale. Oh, es aquí, sí, 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 sí. Y dice, comprar licencia de cazarrecompensa de prestigio. De prestigio. Eso, yo la voy a comprar ahora. Y esta es la que te va a hacer subir 10 niveles más, yo creo. Claro, yo me voy a salir de la... Acabo de quedar literal con una barra de oro. Yo tengo... Yo tengo... Tengo como 38, así que la voy a usar también, porque... Cuidado, porque tienes a alguien acá. Listo. Dicen que la de Delgado ese también te paga bastante. Shepard... Este, Shepard Virgil Edwards, me sale ahora. Ah, no, hay un montón de nuevas. La muñeca, no sé qué. Y... Son tres nuevas. La de Shepard Virgil Edwards, la de Jean Bow Finley, la de Carmela la muñeca Montez. Sí, esas tres. Bueno, ahora entonces, cuando hagamos, vamos a poder seguir rankeando. Claro. Claro, ahora sí. Ya me reincorporé al clan de nuevo. Esta mierda, más caro que la verga, hola. Ah, y para desbloquear hasta los holsters para las armas. Uh... Sí, holster copado de bounty. Ah, pero tú tienes que desbloquear, por ejemplo, esa montura para poder comprarla? Sí, primero la tengo que desbloquear, pero cada rol tiene token especiales, ¿viste? Sí. Y cada cual es específico, trader, moonshiner, lo que pinga sea. Y... Bueno, te desbloquean las cosas usualmente con dos token, no más. Ok. No es mucho, pero... Igual te digo, yo con esta montura, está al palo el caballo, loco. O sea, es una nueva que sacó el juego. Ajá. Y yo la vi online, y hay personas que dicen que les gusta más que esta. Uh-huh. Que por mucho tiempo esta fue la número uno, y después ahora sacaron esta. Pero es como los caballos también, ¿viste? Que hay gente que... Le gusta un tipo, y hay gente que le gusta otro. A mí el turcomán, por ejemplo, me recontra resultó, me. Sí. ¿Te acordás el caballo que me compré caro, Dani, que era repetizo? Ajá. Todo bajito, hoy Nico se... Nico siempre elogia de más, ¿viste? Entonces me decía... No, no, pero está bueno, está bueno. Y Dani se cagaba de la risa. Ya, es que cuando tú te acostumbras a andar en estos caballos tan grandes, y la gente viene cuando empiezan a jugar el juego, los caballitos esos, parecen ponis. Sí, yo el Mustang que tenía, y eso que el Mustang es uno de los más rápidos del juego. Es chiquitito también, ese marrón que yo tenía. ¿Hay una pistola que se llama de doble acción? Sí. Está buena, está buena, loco. Pero no sé qué onda. Un revólver. Un revólver. Un revólver. Dice que es mala. Sí. ¿La de doble acción? Vi unos reviews, sí, vi unos reviews, y la rankeaban como la peor de todos los revólvers. Pues a mí me gusta, loco. Yo la uso, loco, y... ¿La doble acción? La doble acción. Oh, ok. Porque dispara dos veces. Hace plaf, 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 plaf. O sea, tiene más rey de... Seafire Rey. No era este, cabrón. Uno parado aquí, vienen así, de la nada, boom. ¿Te mataron? Pero encima delante de mí. El chabón no es que, coño, me escondo para más. No, viene, se para, te apunta, boom, a la cabeza. Verga. Entonces ahora tengo que ir con mi revólver de doble acción. Y decirle, llegué yo. El Rey del Ganado. Ja. La Volcánica es un poquito más dañina. Claro, es más dañina, pero... Hay gente que las usa, y las anda Double Wilding. Ah, y yo creo que no era... Matear que no era. ¡No! Ahora te van a recagar a tiro. Sí, maté a uno cualquiera. Luzer, no sé qué. No, me voy de acá, me voy de acá. Me voy. Me voy. Venga, caballito. Lo siento, Luzer. Pero seguro está en el clan del otro. O sea, por eso lo maté. Aunque... Ah, no, mira el que me mató aquí atrás. Bueno, le tiramos el Red Ben. Sí, dale. Sí, déjame que voy al correo a ver si tengo balas explosivas. Mira el que me mató acá, mira. Está en el techo el cobarde este. Muérete. Ahora sí, te moriste. Lo que sigas inventando. Ah, dice una tregua. Una tregua conmigo. ¿A qué mierda me matas? No sé quién quiere una tregua contigo, dice. Ok, espalda, recoger envío. Dame acá todas mis balas explosivas que siempre tengo aquí en el correo. Esas balas explosivas, Luki. ¿Tú no viste que había veces que te daba un solo tiro y te moría? Te volás a la mierda, sí, sí. Así tenga revólver. Qué bueno. Pero... Pero Luki, en una te hay pie de lejos. Pero tú te hablan desde lejos. Y viste cuando me subí en el techo que me mataste. Yo le digo a tu hermana, porque tu hermana te está viendo. Y yo te vi cuando te escondiste atrás. Pero yo estaba de lejos. Y digo, míralo ahí. Es este. Estaba esperando nada más que asomara la cabecita. Y tu hermana me dijo, no, eso no es. Y me fui a encararte ahí. Bueno, hubo una vez que yo estaba chequeando las tarjetas. Este otro, cuidado, no está tirando de luz. ¿Qué onda, boludo? ¿Quién? Este Gil. El mismo que mató al Dani. Pero hizo tregua conmigo. Sí, pero estamos en el mismo clan, capaz que... Este me parece que tiene la misma tarjeta de mierda que tenés vos, Dani. Que cuando está arriba del caballo no lo puede apuntar. Uh, ¿viste lo que le pasó a Luki? ¿Dónde están ustedes, Luki? ¿Aquí en Blackwater? Acá en el campamento. ¿Está cerca de Blackwater? Sí, hay un campamento acá cerca de Blackwater. Ah, está aquí al ladito, está aquí al ladito, sí. ¿Lo que le pasó a quién, Maxi? ¿Lo que le pasó al Mitch McConnell? No. ¿El viejo ese, Tortuga? No. Búscalo un segundo, si quieres, en Instagram o en TikTok. Sí, sí, sí. No te lo puedo explicar, lo tenés que ver. Ponlo solamente Mitch McConnell, nada más. ¿No era el que le quiso pelear la candidatura, la segunda candidatura a Obama? No. No creo. Este es como un viejo que parece una Tortuga. Ah, el viejo puto este de mierda, sí. ¿Lo viste lo que le pasó? ¿Le agarró un derrame, loco? El viejo culiao se glitchó. Viejo puto. El viejo se glitchó, míralo. ¿A ver? ¿Quién se glitchó? Un ahí político. ¿Sorete político? Sí, una mierda de persona. La gente está diciendo, loco, póngale una edad. Igual que el Biden, ¿no? El Biden ya es un abuelito. Ya está, amigo, sí, sí. Encima no tenemos candidato, boludo. Una verga, boludo. Se cae. Dice, 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 dice. Encima es tartamudo, boludo. Este viejo se glitchó, ahí. Mierda, boludo. No, loco. No, pero eso es fuera de joda, loco. ¿Qué lo parió? Claro, claro. O sea, por muy que sea de derecha, izquierda, lo mismo. Sí, pero. Están te van glitchando, ahí, loco. Están pal culo, me. Un poquito, sí. Hay doctores haciendo videos diciendo como que parece que es un mini stroke, así. Para mí sí debe ser, Luis. ¿Saben lo peor? Que lo vimos con la Nati, ¿no? Que en un rato después vuelve a la conferencia de prensa y le preguntan, ¿pero qué te pasó? Y dice, I'm fine. Viejo de mierda, porque admita... Loco, anda con tu familia. Vive tus últimos años de tu vida. Tranquilo, retírate. Es que esta gente tiene un poder de la concha a su madre y quiere más poder todavía, bro. Te juro, loco. ¿Qué gana de los 70 años cuando ya tienes todas las platas del mundo? Es seguir ahí, seguir ahí. Sí, bro. Viejo de mierda. No me muestra cuando se queda duro el viejo. Pero tiene la jeta medio como torcida, loco. Para mí es un derrame lo que tiene el viejo. No, eso es lo que decían, que es un mini stroke. Sí. Porque no le quedaron como una doctora ahí explicada. Dice, no puedo decir así sin mirar un cat. Pero dijo, yo ordenaría un cat scan, un esto, un otro, esto, lo otro. Dijo, porque eso está preocupante, dijo. Hay un pescado que se llama, un pez, digo, que se llama blobfish, creo. Ajá. Que es horrible, es un pescado horrible. A ver, se re parece al viejo este, boludo. Ese viejo parece una tortuga. A ver si lo encuentro. Es horrible el blobfish, es feísimo, boludo. Me salió ahí, viste, en esos como noticias de, 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 no sé cómo se llama esta mierda ahora, el Internet Explorer este. Internet Explorer, entonces más viejo. Es igual, boludo. De hecho, mierda, como el viejo, boludo. Con el fish, en sí. Blobfish. No, el viejo se glitchó ahí, pero bueno. Viejo de miedo. Ahí va a estar diciendo, no, no pasó nada, no se preocupen. Voy a seguir tomando decisiones importantes para un país de 365 millones de personas. Sí, con todo el poderío armamentístico y toda la mierda. Y la... El viejo del orto. Después vi... Vi una película que... ¿Viste esas películas que uno como que tiene una idea en la cabeza? Y después la ves y nada que veo. Ajá. Vi una que se llama... Glenn Gary, Glenn Ross. No la conozco. Al Pacino, Kevin Spacey. Sí. Alec Baldwin. Ajá. Como de los 90. Sobre ventas. Así como real estate selling y mierdas así. Mira, hablando de pizza, me voy a comer un slide ahora. Viste que... Creo que una vez puse una... Un video de esa que el tipo le dice... Que ya sale Alec Baldwin dando como un speech a unos tipos. Le dice, oh, mi auto es más caro que todo tu salario. Mierdas así. Este reloj es más caro que todo tu salario de todo el año. Ah, una poronga. Sí, no. Sobre las ventas así de ti. En el mundo de los CEOs. Pero la verdad es que... Me esperaba más. Y fue como... Eh, ahí no va la película. Y estaba entre ese y Whiplash. Y terminé viendo eso. Y con los actores que tenía, tendría que haber sido... Claro. Buena, ¿no? Por eso mismo. Y del 93, creo que era por ahí. 95. Ajá. Mierda, tengo 40 de los beats para darle al caballo. 40 de los caballo. Y el otro día le compré manzana. Para mí la manzana es de los mejores que... Yo le doy zanahoria al... Bueno, igual si quieres anda yendo ahí al Bounty Hunter, ¿no? Para allá tirando. Sí, ¿no? Voy yendo. Pero... ¿Compraron balas y todo? Sí, yo estaba ahí, vamos. Nada más que ahora vas a ver lo fácil que es. A ver dónde mierda está. Ah, por este lado. Igual, Bounty, de esta forma que lo hicimos con Maxi, loco. La verdad, en serio. Sorprendente. La frustración que vivíamos nosotros con esta... Rápido que la hicimos. Encima llevamos a dos vivos y a uno muertos porque tuvimos que matarlos. Ajá. Claro, ese es el único problema que si lo quieres llevar a los tres vivos, se confunde un poco cuando estás en los vagones porque... Difícil de diferenciarlo. El Red Benz, sí, muy imposible no darse cuenta, pero los guardias como que no tanto. Para mí es mi misión favorita, loco. Me encanta, me encanta esa misión. ¡Ay, la concha de la carreta! Los voy a volar a la mierda. ¡Ejos de puta! Es que también uno se desesperaba mucho, ¿no? Porque te ibas tratando de mover por el tren y te venían de todos lados. ¡Ah, no, acá, por allá! ¡Qué hijos de puta! Pero me copa porque es muy película de cowboy, man. Ir arriba del tren así, en el techo, todo. El otro día me acordaba de otra de Clint Eastwood que compramos en DVD una vez que venía como un pack y venía de Outlaw Jossie Wales. ¿Jossie Wales? ¿Algo así? Outlaw Jossie Wales. Así se llamaba. Otra que se llamaba Hang'em High. Y había otra más. Era como un pack de tres, ¿viste? Vendían tres DVDs. Mando, ¿eh? ¿Estás listo, Dani? Sí, tira el rito, tira. Ahí, ahí, ahí. Cinco estrellas. Todavía no mandaste tu saludo, Dani. Estamos online. Mandala de 6. Estamos en vivo. Saludos. Que no tengan tonos, estimados creyentes. Bienvenidos una vez más al final del Vasco. 1, 9, 8, 3, en compañía del LotBank y Máximo. Síganos para más contenido como este. Ahí va, guaché. Estamos en la plataforma morada con más de 800.000 seguidores. Es la meta de nosotros llegar al millón de seguidores. Bravo. Queremos hacer plata acá. No jodamos. Queremos hacer plata. Basta. Nada más. Lo único, si lo hacemos rápida, no lo vamos a entregar de una. ¿Qué? ¿Hacemos plata de streamer? No, no. ¿De qué habla? Yo no. Yo quiero ganar plata de streamer. Pero era más de la que ya te has hecho de streamer. Ah, no, no, no. No quiero más. Me conforma la plata que hice. Mira, yo con casi 22.000 seguidores en TikTok ya me hice 5 dólares. ¡Vamos! ¡Mierda! Y en tres años que lo tengo. 5 dólares. ¿Te parece poco? ¿Qué? Muchachos. Millonario, coño. Yo me hice un live y me gané 17 centavos. ¿Mira? La mierda. No, es que es terrible, cabrón. Es terrible la mierda que tienes que enseñar el culo y andar ahí poniendo la cara para... En serio, rojo. Tienes que poner la cara primero que nada. Y eso yo no voy a hacerlo nunca. Pero claro, tienes que interactúa. Lo primero que te manda a ti es que interactúa con tus seguidores. Yo no tengo tiempo para estarle dando mi cara al mundo. Pero mira, lo peor es que mira, yo conozco un par de personas. Hay un loquito ahí que es como tipo actor. No, él no es actor de verdad, pero es como que lo que aspira a ser, ¿no? Y loco hace como unos 9, 10 videos todos los días. Y constantemente mostrando su cara. Esto y lo otro, 20.000 seguidores. Igual en su live hay 4 personas. ¡Sí! ¿Para qué mierda van a hacer un live con 20.000 seguidores? Se meten 3, 4 personas. Pero, Lugo, Maxi, déjame decirte una cosa. Las veces que yo hice streaming, llegué a tener bastante gente viéndome. Pregúntale a Luqui, que un día le dije a Luqui, voy a probar. Y puse una partida mía de YouTube, que ya yo había jugado, la puse a streamear. Llegué a tener un montón de gente viéndome. Pero no es que sean gente que quieren ver mi contenido sí o sí. Son gente que por ahí, coño, ¿y este quién es? Déjame ver quién es. Entran, te ven un ratico a otro pelotudo haciendo videojuegos. Y se van a la mierda, porque muchos de mis seguidores no son seguidores sí o sí por videojuegos. Muchos de mis seguidores son seguidores por el video de Messi, por la canción que yo canté, esa de Campero. Entonces son gente que me empezaron a seguir y después por ahí... Pero, Dani, pero igual, loco, o sea, es fácil. Igual que no tengo más contenido. Vos estás live, ponele. Y vos hablas en español. A ver, gente, ¿de qué países son? Empezá. Bueno, quiero saber a ver más o menos gente de qué edad tenemos acá. Y empezá a hacer preguntas y con eso te va llevando a hacer conversaciones, boludo. Que es la idea. Vos sos un chabón que, o sea... Mirá, Maxi, boludo. Empezá a hablar de película, empezá a hablar de todo, boludo. Esa es la forma de interactuar. Sí, y eso que la gente a veces te trata de llevar por otros lados, ¿no? Como que querían hablar de política, eso. Y yo le dije acá, eso no. Por ejemplo, bueno, pero ponés la regla a vos, Maxi. O sea, la regla es decir, mirá, no se habla por lo que... X, no sé por lo que sea. Tengo aquí el tren a la vista. ¿Están acá? Este caballo es el Turcomán. A mí me tiró otro caballo que nada que ver. Me tiró el Turcomán y con otra montura encima. Che, al moreno hay que apuntarle con el chumbo y te dice dónde está el tren, boludo. No sé si se dieron cuenta. Yo le pagué 5 dólares. Ah, ¿le pagaste? Ok. Sí. Y por eso tiró el tren donde estaba de una. Arriba del tren. Sube el tren. Bueno, me deja apuntarles. Me va a tirar uno que no tiene nada que ver. Acuéntate, Luqui. Nos quedamos acá. Uy, ya me acaban de bajar. Me acaban de dormir aquí. Nah, me estás jodiendo. Pero usted no mata de adentro el vagón, Maxi, porque te va a matar. ¡Dale! Pero asaltá a la recalchutada concha de tu madre. Uy. No, no te vayas muy para adelante, Luqui, quédate acá atrás. Sí, no, no, Luqui, quédate. De este vagón no salimos, Luqui. Ay, me caigo del caballo, del tren, la concha la nueva. Déjame... Con mi... Con mi rolling block mato a todo. Nah, ya lo baje a todo, boludo. Pero no baje al que... Al... Al... Prince, yo llego a perder por vos, hermano. Llego a perder por vos. Mirá, te mando con tus tíos... Una semana. Una semana, por lo menos. ¡Ay, me caí el tren, la reputa madre que lo reparió! Pero se te dijo, quédate acá. Ahí está, ahí subí, ahí subí, ahí subí, 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 subí. Papá, subí, subí, tranquilo, tranquilo. ¿Qué dijo? Quédate acá. Tranquilo, tranquilo, mirá. Mirá qué haces arriba del vagón. Uy, 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 te me voy a comer porque me matan de nuevo. Pero ¿por qué no apuntás acá, guacho? Ahí tenés. A la verga. Tenemos uno atrás, Maxi. ¿Quién viene allá a lo lejos? ¡Uh! A la cara, guacho. ¡Uh! ¡Headshot! Viene otro bien lejos allá. Me moriste, perro. Bueno, ¿pararon de venir los de caballo? Yo creo, yo creo, no, pero igualmente no te confío. Esperemos un poquito. ¿Dónde estás, Lu? Acá, boludo, en el 3. Estoy más adelante que ustedes, loco. Los cagué a tiro a todos. Bueno. Eh, saqué a... Esta locomotora, qué raro. Usualmente esta locomotora está abierta, boludo. Qué raro. Ah, ya hay un cartón acá, qué onda. Ah, no, este tipo. Saqué a todos estos tipos, ¿sabes? Sí. Te va a dar plata si estás corto de plata. Estoy bien corto de plata. Luqui, ¿ya tomaraste a uno? No. Ayer se nos glitchaba el lazo reforzado. Pero, boludo, me extraña porque usualmente este... Cuidado, cuidado, se subió uno, se subió uno, se subió uno. Ahí está. Ahí es el bounty. No, ahí era el bounty. No, no, no. Está dentro del vagón. Se tiró el daño. Se lo vi. Saltá, saltá lo de abajo, boludo. ¿Podés agarrarte? ¿Subite? Ya, ya, ya. Listo. Vuelva. Ponete la pócima, boludo. Tomate la mierda. Ya la tengo tomada, por eso no me pasó nada. ¿De qué? ¿Tú sabes lo que le pasó a la réptima, Exx? Uy, le poné el sombrero. Pero el chabón está aquí. ¿Sabes lo que le pasó a la réptima? ¿Tenés uno atrás, boludo? ¿Tenés uno atrás? ¡Uy, me bajaron, me bajaron! Está ahí, está ahí. ¡Eh! ¡No! ¡Casi me lo mato! ¡No, no, no, no! ¡Ay, de pedo, boludo! Revíganme. ¿Dónde está? ¿Dónde está Maxi? Yo lo revivo, yo lo revivo. ¿Dónde está Maxi? Acá, acá, acá. Listo, listo, listo. ¿Lo ataron al chabón? Sí. ¿Sabes lo que le pasó a la réptima, Maxi? ¿Qué? Me fue a mandar un mensaje a las 2 de la mañana diciéndome, yo no tengo problema con que tú juegues, pero no grites. Sí. Porque viste que yo a veces me... Y tú crees que se lo mandó a mi... No lo voy a matar, no lo voy a matar, no lo voy a matar. Se lo mandó a mi mamá. ¡No! ¡No! Porque ya se estaba hablando con mi mamá por mensaje. Entonces, viste que la última persona con quien tú hablas, después tú por ahí te puedes dejar a confundir. Me ha pasado, me ha pasado. Chicos, cúbrame, 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 que voy a amarrar a este que está acá. Vale. Che, el chat de mi mamá tiene mi foto. Lo ataron con la reforzada, ¿no? Chicos, cúbrame, cúbrame aquí porque me estoy amarrando. Dale, Dani. Ya, ya, vamos para el otro. Se te zafó, se te zafó, se te zafó. Ey, pero ¿cómo se me zafó? Pero ¿cómo se me zafó? No, mami. Luqui, cuidado con este que está ahí. Maxi, ese no es. ¿Ese no es? No. ¿Dónde está el otro? Está escondido. Está escondido, cuidado, está atrás. Los tres van vivos. Está aquí adentro. Cúbrame, cúbrame, que lo voy a amarrar. Ya, ya están. Ahora, Luqui, ahora el tren no lo vamos a parar hasta que el tren... Si tú abres el mapa vas a ver que el tren... ¿Qué tiene los tres amarrados? Sí. Mira, el tren... Ah, el tren está al lado de TamborWheel. El tren está al lado de TamborWheel. Lo voy a parar, lo voy a parar. Corre, corre, corre rápido a la locomotora. Está al lado de TamborWheel. Igual faltan gente todavía, ojo. No tienen el otro amarrado, boludo. Mírenlo aquí, mírenlo aquí. No. Ayúdenme, muchachos. Ya. Cúbrate, cúbrate. Este huevón no se cubre, brother. Qué rabia, brother. Este es el botón de que se cubre y no se cubre. Es un... F*** mío de este juego. Mira. ¡Ah! ¡Ah! El tren se está alejando cada vez más de TamborWheel, chicos. Voy, 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 voy. Claro, nos estamos reyendo de TamborWheel. Se re alejó de TamborWheel. Ah, aunque no lo pares. ¿No? No lo pares, Maxi. ¿Lo paraste? Sigo, 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 sigo. Pero mata al tipo, pero síguelo manejando tú. Yo te voy a decir dónde lo vas a parar. Va a dar la huerta y va a quedar bien cerquita de TamborWheel. Yo te voy a decir dónde lo vas a parar. Sí. Déjalo que siga andando. Igualmente, mejor todavía porque así dura más la misión. La misión, sí. Eh, qué mierda. Ok, voy a streamear esta. Se está manejando el tren. ¿Tú lo estás manejando? Mira, junté los tres bounties. Perfecto, perfecto. Yo te digo dónde pararlo, Maxi, porque todavía estamos por la parte de encima. Ok. Cuando estés bien cerca de lo que, cuando la línea pasa lo más cerca del pueblo, te aviso y lo paras ahí. Ok. Hay una parte que pasa bien cerquita, pero yo te aviso. Ah, sí, escuché. Ah, sí, escuché. Pero viste que fácil la misión así, Luqui. Ajá. Porque antes uno se ponía a correr y se caía del tren, que si esto, que si lo otro. Y los tenemos los tres vivos encima. Exacto. Voy a hacer sonar el tren. Están los tres en el mismo vagón, eh. Estate atento, Maxi, porque ya estamos llegando. Te voy a... Todavía, pero te voy a decir. Voy a hacer sonar la campana. Se escucha, se escucha. Ah, díganme. Yo te aviso, no, yo te aviso. Yo no tengo el juego abierto, yo tengo el mapa abierto. Entonces voy viendo por el mapa el puntito donde estamos. ¿Ya no se sueltan los culiados de esto que están atados? No. Está pasando mucho tiempo, eh. No, no, si ayer lo estuvimos amarrados tremendo rato con el Maxi, como 20 minutos casi. Sí, pero igual estás atento, por si acaso. Con el lazo. Igualmente, si se zafa, Lukey, a ver. Dos cabos tiros. Qué a la mierda, es que se joda. Maxi, ojo, porque estamos ya llegando aquí a... Te voy a mandar a parar al lado de la T de Thumball, que estamos bien cerquita aquí. Ahora cuando el tren llegue. Yo creo que de ahí ya vas a empezar a ver el pueblo. ¿Tú no ves el pueblo a tu mano izquierda? Mano izquierda. Si vienes manejando el tren en la dirección que viene, va a quedar a la mano izquierda del tren. Veo una casa ahí arriba, pero hay que una... Bueno, bueno. Sí, sí, eso es al lado del pueblo Thumball. Si quieres, frenalo ya. Ok. Lo frenó. Frenalo. ¿Ves esa casa de arriba? El pueblo está ahí al lado. Vamos a buscar a los... Llamen a los caballos. Es lo que dice Maxi. Debería dejarte quitarle el uniforme a estos tipos y... Porque el traje de abajo que tiene puesto es... Había un juego que se podría hacer eso. Que se podía hacer eso. No sé si era Hitman o algo así. Sí, creo que en el Hitman podías, ¿no? Porque era como un... Era un juego de suicilo. Espero que mi caballo venga por este lado, bien. Están todos los mismos vagos los chabones, eh. Bárbaro. Cuidado con el golpe Maxi. Los tres vivos, cabrón. Qué bien. Esto va a pagar platica, eh. Uy, esta misión entonces la podríamos... Yo la tengo también a nivel 5. Después pudiéramos salir del deluki. ¿Cómo van los dos llevando a los chabones, boludo? Que cago en la risa. El único problema es que tenemos que pasar por detrás o por delante del tren. No, 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 es para acá el pueblo. Pero está por este lado. Es para acá el pueblo, es para acá. Ah, claro, claro, tienes razón. Te manda por ahí porque es el camino. Pero por aquí ve que ya te cambió el camino por aquí. Sí. Y por aquí está cerquitita el pueblo. Yo me voy por aquí. No vayan por ahí, suban por acá. Ah, ya. ¿Por qué no sube? ¿Por qué no sube la concha de tu hermana? Mirá. Mirá, subí por ahí. Estoy aquí mismo en el pueblo, cabrón. Mierda. ¿Puiste subir, Maxi? Sí. Oye. Qué locura. ¿Viste cómo el tren paró al lado del pueblo, loco? Cuidado, no lo pasan por al lado. Ay, ay, ay. ¿Lo entregamos ya o qué? Sí. Sí, sí. Vamos, sí. Vamos, vamos. Ay, mami, el opio. Mirá. ¿Un uno? Sí, obvio. Mirá. Yo tengo que ver de arreglar esto que no me tiro un caballo que no es. En los settings. En los, ah, ok. Pero con el botón izquierdo, o sea, tocó el botón izquierdo y ahí ves, o sea, que caballo te toca la misión y todo eso. Player settings. Porque eso, que online me decía eso y yo ponía start, torpedones, options. A ver cuánto nos va a pagar. 50 cañas cada uno. No crees. Sí, yo creo que no. Nos entregamos muy rápido. Nos entregamos. Pero tampoco estamos pa' andar esperando ahí. No, hagamos, hagamos las misiones. Ya se sabe, ya se sabe que, ¿alguno de ustedes tiene el lado Isabela? No. Si quieren plata, el lado Isabela. Tengo que ir con Kush a hacerlo, porque con Maxi no me sale el glitch. ¿Será que tienes que tener el mapa Isabela también para que se glitche? Tal vez, no sé. O tengo que estar en nivel 100, no sé. No, está raro. A ver, ¿cuánto pagó? Mirá, hay como 8 gente ahí. Siempre pasa la misma mierda donde te pongo. A ver cuánto nos pagó. 217, culiado. No está mal. Porque tú fuiste el que entregaste a Red Dead Blend. El que entrega al tipo es el que más le paga. Y subí a 110 de nivel, men. So, para la próxima más te vale. Para la próxima, mira lo que te voy a decir. Será muy mi jefe y todo, pero para la próxima... ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Mirá, mirá, mirá. Jajajaja. Bueno, me fumaría en cigarrillo, pero tengo acá muchos botones. Mira, ahí vienen nuestros caballos, ¿verdad? Mira, el mío de Tomás que hicieron el mismo, eso. No, mira, ahí vienen los tres caballos. Ah, no, este no. Uy, se cayó. Bueno, ¿qué...? ¿Otra de Bounty o qué onda? Pagó bien esta, ¿eh? Sí, sí. Pagó bien, yo necesito plata. Si la quieren hacer otra vez... Sí, pero ¿por qué no hacemos una cosa? No quieren... Uy, hagámosla... Ah, pero igual no podemos hacerla de nuevo. No, no podemos hacerla de nuevo. Salvo que sea con otro clan. No podemos hacer de nuevo, pero con mi clan, con mi clan. Sí. Sálganse, voy a activar mi clan. La voy a mandar. Claro, lo que pasa si tú la haces en media hora es que te paga más oro. Te da .48 de oro, pero entre .36 y .48 no hay tanta diferencia. No. Ok, ahí les voy. Mirá, mi clan se está activando. Les voy a mandar invitación al clan. Pero, Moni, anda, Constante, yo te acorté. Bueno, ahí está. Me va a hacer un tecito. A ver, dame un segundo. Uy, pero ¿donde caímos? En St. Denny vinimos para él. ¿Sí? ¿Estamos en St. Denny, no? No, esto no es St. Denny. Es re montaña esto. No, ¿dónde está en St. Denny? Esto es Tumbleweed, man. Yo sé, pero ¿por qué ese mierda se armadurrió el mapa en St. Denny? Capaz que ayer estuviste viéndolo. Ah, mira. No sé si lo alcanzo. Ahí se ve a la numeridad. Sí, eso te iba a decir. Estamos aquí al lado de Tumbleweed. Sí, sí, sí. Vamos, yo también necesito. Voy a la numeridad. Ah, sí, eso sí. Bueno, sí. Tenemos... Caballo del orto. A mí a veces mi caballo me aparece como con unos cueros, como si... ¡Ah, mira! Visité una tienda en Tumbleweed Oro. Vamos. Buena. Ya tengo casi... Casi ocho, Pepa... Casi ocho barra de oro, digo. Buena. A ver, ¿qué tengo para venderle el viejo este? Yo tengo siete ocho barra de oro. Yo tengo veintitrés. No, yo me las gasté todas. Poniendo mis armas de oro. No, Dani. No seas malo, boludo. No. Me gasté todo el oro... No, Dani. Te lo juro, poniendo las armas de oro. No, bro, no podés. Dani, te hubiese comprado los documentos, boludo. Yo me recompraba los documentos. Y me quedan mil ochocientos de caer. No seas malo, Dani. Para que te vayas enterando. Aparte... Yo vi un... Los bounty que pagan mejor son este... La de Eta Doyle... Y... Había uno más. No me acuerdo cuál. Y las capitales esas de... Capitán les pagó, pero no tanto como cuando estaban por tres. Vamos a ver. Ah, mira la encosta de esas de... Está buena, bro. Está buena si le pegan los tiros en la cabeza. No, loco. Esta arma... Disparando desde la cadera es una brutalidad. Tú le disparas a la gente de cadera, el roder y ese... Ta, 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 y más si le pones balas explosivas. Mira, voy a la cor... Ah, no, yo tengo todas las armas ya con balas explosivas. ¿Qué onda con tu caballo, Maxi? Que siempre está enojado. Sí, ¿no? Oh, hablando de eso tengo que hacer la... Para que la misión... Camp property, acá está. Tables, horses... Specialty... Horses access... ¿Vos decías que el wrap era para que no se ensuciara rápido la... El arma? Sí. Ah, le voy a comprar un wrap a la de... Al rifle... Siempre cuando no... No tengo una variante, ¿no? Siempre cuando no tenga variante. Ok. Yo tengo los míos con... Specialty. Acá está Story Mission. Ok, Free Roam. Este. Competitive. Este. Story Mission. Adelante. Race. Adelante. Ahí estaba. Ah, mire el toblero Bouncy. A ver si... Si como yo hice con Lucky... Me deja hacer la mía ahora, mandarla. Ok. Yo estoy listo. Ah, chicos. No me deja hacer Fugitivo Legendario. Porque aunque me cambie de clan... Bajo el sistema del juego... Es como que acabo de hacer una... Una misión legendaria. Viste como... Hagamos... Y sin tanto yo. Pero creo que la tengo nivel 3 o 4 nomás. No importa. Va a pagar igual. En lo que hacemos... Aunque no creo que te deje, Maxi. Mira a ver... Bueno, pero de última... Pero no podes hacer la de Red Ben o podes hacer otra? No me dejes hacer ninguna misión legendaria. Hagamos Bounty normal... Porque si... Y después nos tiramos la otra. Y si intento yo que acabo de comprar esa mierda... No, tú sabes lo que pasa, Maxi. Que como Lucky está en el clan nuestro... Lucas fue el líder de la otra misión legendaria de Red Dead Blend. Entonces no lo deja él. Yo creo que más que nada... Si Lucky se sale... Capaz que a ti a Missy nos deje. So, Lucas, salte. Es la mentira. Vamos a hacer esta. O sea, tengo... Jan McInning. No sé cómo mierda se llaman. ¿Que es normal? ¿Es de 3? No, es de un viejo que él quiera buscar. Pero podemos... No, pero es de nivel 3. Viste que hay uno... Hay el de la derecha. Si pones para arriba... Es nivel 3. Tiene 3 billetitos, Dani. Porque si agarra el primer Monster... Ah, sí. El de más a la derecha. El de más a la derecha, sí. Mira, hay uno aquí que no lo había visto anteriormente. ¿Quieren que busquemos este? El que está más a la derecha porque da más plata. Sí, 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 sí. Es de nivel 3. Dale. Ese sí, por mientras. Hay una que creo que son 3 personas... Y hay uno que también es nivel 3... Pero es un solo viejo. Pero esta no me recuerdo haberla hecho. Dale, tírala, tírala. Vamos. Vamos, chicos. Activen. Activen. Pone tu gato para que mi gato prenda. Hay algo acá. Ah, mira acá arriba. Espérate, espérate. No, no, no. Espera, espera. Hay algo acá de... Sí, sí. Me suena, pero no sé dónde está. Aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba. Una carta. ¿Seguro? De todas maneras sirve porque se puede ir a buscar con Madame Manzana. Madame Manzana. Madame Manzana es que los que vienen... ¡Eh! ¡Ay, me fui al caballo Maxi! ¡Montate mi caballo Maxi! Tráeme el mío, tráeme... No, pero tráeme el mío. ¡Tráeme el mío! ¡Tráeme el mío! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uy! Se mató. ¡Vamos! Cuidado, hay gente online aquí. Y ahí Lukey se mandó. Sí, yo ando con... ¡Uy! Acá hay gente, boludo. No, esto para acá arriba está lleno de gente. No, no, pero gente de... ¡Coso, boludo! Lure the target to your position. ¡Cosin dustin... ¡Eh! Pero ya tú ya vas. Va a venir gente, boludo. Sí, sí. Va a venir... O sea, tengo que hacer daño en el área. Ah, porque es acá. ¡Corre! ¡Uh! ¡A la verga! ¡Para! ¡Ve a este hijo de puta! ¡Ah! ¡Los voy a matar a todos! ¡No, no, 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 vení pa' acá, vení pa' acá. Tomá. ¡Pumba la cabeza! ¿Ya? ¿Se murieron? ¡Saquén, saquén mientras tanto! ¿Qué se quieren si está lleno de gente? No hay tiempo para salir. Vienen con machete, cuidado. No hay tiempo para salir. Igual ahora tiene que venir un chabón atraído por... Oh, sí, mira, vete que está ahí. ¿Este era tú? ¿Para vos? Sí, mirá, mirá. Se vienen por acá. Se vienen por acá. Muerte. Muerte. ¡Pila, no vayan a matar al coso, ¿eh? Al, claro. No, porque te vas a dar cuenta quién es el chabón. Ok. Uy. Se vienen por acá. Se vienen por atrás, por atrás, por arriba. El chabón tiene un chabón. El chabón tiene un chabón. Sí, sí, sí. Cuidado que pueden venir con metralleda. En esto, en esto. Dale, caballo. ¡Dale, caballo! De mierda. Aquí va, aquí va, aquí va. Que no le disparen, no le disparen. Vente para acá, broder. ¿Lo tenés? ¿Lo tenés? Sí, ya lo tengo, ya lo tengo. ¡No, no, no! ¿Qué pasó? No, lo noqueé o lo maté. No sé si lo maté. Si lo noqueaste, no pasa nada. No, no, no. No está muerto, no está muerto. Me están disparando, loco. Ahí está, se murió. Ya no te disparamos. Ah. No, el chabón, no, boludo. Secuace. Se viene secuace. Se viene secuace. ¡Júrame, me están disparando! ¡Ay, María! Pero, Dani, no podés chiflar y caminar, loco. No puedo, no puedo, no puedo. Mira, mira, hay una pila de enemigos por allá, me voy. Dale. Vamos. Me dediqué a perderte. Inocente los vinos que bebimos para siempre. Y quise detenerte. Y entonces descubrí que ya mirabas diferente. Me dediqué a... Está bueno también hacer mis directos. Creo que me salió que había alguien viéndome. No sé si era uno de ustedes, pero bueno. Si hay alguien viéndome en estos momentos. Me dediqué a perderte. Te invito a mis directos que están buenos como siempre. Si me llevo puesto un tipo. Este es el mejor juego que encontré para yo verte. Miren que están haciendo esto de las guías con gente cantando cosas random. Vamos a entregarlo a esto. Vamos a entregarlo a esto. Como, por ejemplo, no sé, por decirte, Messi cantando Pimpinela. Por ejemplo. Un ejemplo. Ah, pero que usan inteligencia artificial para hacerle la voz. ¿Puede ser? Por eso. Usan las guías y sale cantando así. Está muy zarpado. Como si fuese él. Se fue a la mierda. ¿Diez años o se va a ir al recarajo? Sí. Está vivo, muchachos. Está vivo. Vamos. Bueno. 9 dólares con 50. Es que había que esperar hasta que faltaran 30 segundos. Pero, ¿quién tiene tiempo? No. A ver, trata de tirarla. ¿Tenía tiempo para entregar algo? Mira. 0.8. ¿Cuánto? 10 dólares. No jodas. 10 dólares. Bueno, en esta época era plata, boludo. Sí. No, no me puedes cobrar. No me puedes pagar 10 dólares por esto. Fíjate el tablero, Dani. Dale, matate otra. Matate otra. Pero creo que no... No me voy a comprar bala ahora. Ay, mira, me caí un cabrón. Dale, Dani. Si tenemos bala, boludo. Dale, boludo. No, yo sé. Yo sé. Peguérense, chicos. Voy a ponerle oro a la bala también. Vamos a hacer el pueblo armado nomás. 280 dólares. Ah, el pueblo armado está bueno. Salti, Dead, Oralai. El legendario no te dejaba todavía, Dani, ¿no? No, no, no. Ni tan siquiera me salían. Ok. No me gustan las que hay que investigar, boludo. Uy, 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 uy. ¡Ah! Me maté. ¿Lo viste? ¿Sí? ¿Con el loco ese? ¿Qué loco? Sí. Claro, claro. Te dije que venía uno de frente. Es que también tu caballo es bizco. Tu caballo tiene problemas. Boludo. Tu caballo tiene problemas psicológicos, bro. Es un tóxico. Mira, había dos más por ahí, Maxi. Habían dos por ahí arriba, Maxi. Sí, la vi, la vi. Y mientras no se pongan en tóxico, si no me avisan y pongo en modo defensivo. Modo tóxico. Yo creo que esta gente capaz... Uy, esto es en el tren, cabrón. No, está del otro lado, hay que esperar que pase el tren nomás. Ah, es de esta que hay que buscarlo. Una verga. Son unas mierdas, eh. Rabo rey. Sí, pero no pasa nada. Elegiste la de más plata, Dani, ¿no? Sí. No había nivel 3. Esta es nivel 2, así que relajense. ¿No había nivel 3? Esta es la cabaña esta. No, porque ya la hizo. Vamos a hacer. Oh. Mira, hay un poco de cosas para agarrar aquí adentro. Sí. Dos dólares para cada una. Aquí está la... Ya está. ¿Encontraste la pista? ¿Encontraste la pista? Medio que en el mismo lugar. Ah, no, no es en el mismo lugar. Me cae otra pista. Me está vibrando algo por acá, yo creo que es un objeto de coalición. Ah, no, es la pista. Pero igualmente está vibrando acá algo. ¿Te mandó para allá, Maxi? Sí. Igualmente voy a ver mi caballo. Yo no estoy a estar corriendo tanto acá. Venga, señor. Venga, señor. Una de esta pista. Esta es la parte que me molesta cuando se divide en dos. Yo voy por acá. Yo voy por la izquierda. Si alguien quiere ir por la derecha. No, voy por la derecha. I'm sorry, Maxi. Estoy perjando mi caballo. Entonces... Uh, uh, uh. ¿Dónde está la pista? ¿Llegó hasta aquí la pista ya? ¿Hasta acá era? Uh, si entro... ¡Ay! Si entro el aullido de una pantera por acá, de un puma. Mira, hay una pista ahí abajo. Ya ustedes la infeccionaron. Tiró un punto rojo ahí, boludo. ¿Qué onda? Un enemigo, un puma. Acá hay otra pista. Creo que anda por acá el chabón, boludo. Mira, justo aquí tenemos una flor legendaria, chicos. No sé si la queda en busca, pero bueno. Me vibró, se alumbró amarilla y me la llevé. Uh, hay gente online aquí, ojo. Que si se miden en tóxicos, no saben todo. ¡Ajá! Me caí. Me está mandando como de vuelta. Acá a la mierda. Está mirando una pista, creo. Esto es una pista, ¿no? No. ¿Y este cofre qué onda? Ah, esto es de una milla. Cuéntate. Acá se vuelve a dividir en dos. Yo sigo derecho por esto. Ok, yo voy por la otra. ¿Vos sabés? Me parece que es acá. Me parece que es acá. Es acá, ¿eh? Es acá, ahí lo veo, ahí lo veo, ahí lo veo. Acá, pero no está solo. Métele el lazo. ¿Lo agarraste? Sí. Móntalo en el caballo de uno del Maxi que está allá al lado tuyo. ¿De dónde eres ustedes? Bueno, acá quienes escuchas, estás escuchando a un cubano, un chileno y un argentino. Buenas. Hola. Hola. El Vasco, Máximo, quien te habla. ¿Dónde? ¿Y eso dónde? Eh... ¿Cuál plataforma? Ahí te mando, ¿para acá? ¿Para acá? No, digo, ¿en qué plataforma está viendo esa persona? Sí, en YouTube. Ah. En YouTube. ¿Se aceptan donaciones? Sí. Platita, platita. Gracias. Platito para financiar el vicio. De arreter. Comprarle comidita al caballo. Caballo. Cuanto más platita, menos necesitamos ir a trabajar. Y menos necesitamos ir al lago de Sabela. Uy, ¿se le cayó alguien ahí el...? ¿Se te cayó el chabón o qué? No, no, sí, sí, con todo. Tiene que bajar el caballo. Entrémosle una, entreguémosle una para poder subir de nivel a nivel 21 y comprarme la nueva montura que supuestamente es la mejor. Y hay gente acá en el pueblo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Ah, este hill. Me tiró a la mierda. Me dan ganas de matarlo a veces cuando hacen eso. Encima se enoja ¿Pero dónde están ustedes chicos? Todavía no han llegado Ahí viene, ahí viene Hay un montón de gente acá así que ojo chicos Ojo Claro, el tema es esperar hasta De los 30 segundos, pero no hay uno a esperar 5 minutos Yo te diría que lo mandes Ahí El tiempo vale oro De último hacemos Una de capitales No sé quién tenga Ah, yo tengo capitales Para hacer una de capitales ¿O no podemos hacer Una de dinero sucio, Maxi? De dinero sucio, sí, también No podemos hacer el pueblo armado Medio largo, pero Tienen tiempo Lo que tiene el pueblo largo Si quieren hacerlo, lo hacemos Ya de último, para cerrar la noche Hacemos de nuevo la red del Blaine Yo voy Porque esa paga 280 dólares No veo a Luque muy animado ¿Eh? ¿Cómo? ¿Quieres hacer un pueblo armado? Sí, obvio, boludo De una Dale Es que paga muchísimo eso No, pero espérate Llénense, llénense de Sí, eso, eso Llénense de balas y todo eso No tengo dinamita, boludo Acá no hay un fence Entonces no compres acá Vámonos para Fast Travel Y vamos a Road Toys Yo... Yo sí tengo un creo Para los KBCQ Si vamos a necesitar Yo tengo todo Yo necesito el fence Así que lo espero acá ¿Dónde está el travel? No, no La mandamos desde acá Yo la mando Yo la mando ¿Dónde está Fast Travel, Dani? Aquí donde estoy yo Búscame el mapa 10 dólares está Road Mierda Hay un frame Culeo, tenés oro y todo No jodás La besaron ¡Ay, la puta madre! Me la di ¿Qué oro? Si me quedé con dos barras de oro No, Dani No, Dani O tú no estás viendo Las hermosas armas que tengo No, Dani En vez de comprarte Las guías y eso Se compra más Sí, bro Yo Me recompraría los documentos Si pudiera Ah, ¿Quieres el lado Isabela? Sí No ¿Quieres tener el lado Dinero infinito y oro infinito? ¿Dónde decía Dani? Road Sí, vamos a Road Ahí hay un fence 10 dólares Luki, no seas tacaño No, boludo No, boludo ¿Conviene Road, boludo? No, no Pero también quiero Póxima y todo eso, boludo No, Saint-Denis Pero ahí también hay Pero si en Road también tienes un espiritista de eso No, no Un santero Espiritista Un babaleado Un santero Un gitano Quien ve el streaming es... Nosotros vivimos todos en los Estados Unidos Estados Unidos de América Es gringa Bueno, no sé si es que no sabe escribirle español Sale esa americana Vive en Uruguay ¿Es gringa y vive en Uruguay? Sí ¿Y este caballo que se quedó aquí es mío? ¿O es el tuyo, Luz? No es el mío, me parece No, no Sí, al mío ¿Y puedes bajarlo, por favor? Que me da... Te está apuntando con el culo, ¿no? ¡Vení! Bueno, me voy al perista Bueno, acá estamos con los muchachos Jugando a Red de Redemption Es la Leti Muchacho Ahora nos volvimos a ilusionar Ahora no sé No, no creo porque tenía un nombre El YouTube Channel Es que el YouTube Channel mío Está empezando a subir de seguidores Estoy tratando de hacer algo bien viral Para ver si empiezo a cobrar algo ¿Viste? Un part-time A ver si le bajo un poco el volumen Al casino Ah, mira Puedo vender de todo lo que he saqueado Mira Tengo un par de dientes ahí Que le quite a uno a encender Y que le caía piñazo Ah, mira Dinamitas no necesitaba tanto Solo me faltaba una Y el catalogo en el corner Che, que raro No tiene nada para vender Y tú vas Entonces aquí no hay Para comprar tónicos potentes, Lu Eso es lo que vos O sea, te pregunté Este me parece no tiene Entonces, encima que pagamos hasta aquí Hay que ir hasta No, es que yo te dije La primera te dije Vamos a St. Danny Pero vamos a Blackwater Entonces ¿Cuánta plata tenés, Danny? No, pero St. Danny está al lado de Rhodes ¿Hasta cerca? ¿Cuánta plata yo tengo? Está al ladito, sí Yo tengo 1824 Pensá a comprar documentos, Danny Por Dios Mirá, boludo Repeater No, pero de vos Se puede mirar Está ganopando hasta St. Danny Están al lado Entra, entra Entra al correo Y recoge tu Tu Tengo la bala explosiva De todo eso ¿Las tienes todas? Sí Mirá, boludo Bala de shotgun Explosiva Para que la puedas hacer, boludo 950 Pero de shotgun Yo no uso más la de bombeo ¿No? Se la pone con Una explosiva de esa ¿Sabes qué? No la cuenta más, boludo No, yo sé Yo usaba Esa era la shotgun Que yo siempre usé Pero desde que empecé A usar la Lancaster Esta de repetición Con bala de explosiva Y express Olvídate Aparte Si le metes de alta velocidad Brutalmente también Flecha de dinamita, boludo Esa de estar, boludo ¿Cuánto vale la de flecha de dinamita? 895 895 Esa sí Esa sí me interesa Porque yo tengo el arco Mejorado Pero lo que pasa con eso, Lu Es que Cuando se te acaban las flechas Se acaban muy rápido Para hacer misiones Como pueblo armado Por ejemplo El arco más que nada Es cuando vas a guerrear Con gente online Que viste que son re tóxicos Ahí sí ¿Tú te fuiste a Sendén y Lu? No estoy acá en Road, boludo Porque en Valentine Nos cuesta 2 dólares Y ahí en Valentine Si tienes el viejo este So me voy a ir a Valentine Porque si te vas a Sendén y Ah, Sendén y un dólar Y Valentine 2 Me voy a Valentine Sendén y es muy quilombero Para encontrar los lugares Y Valentine Tienes todo ahí ¿Cuál será la diferencia Entre dinamita normal Y dinamita volátil? ¿Volátil? Sí 785 el documento A ver con oro Cuánto me pide No, no llego 32 de oro Chico, voy a hablar Voy a hablar un poquito bajito Con mi esposa Ok, amigo Ok No te cebes, eh Así Así como si Como si estuviese haciendo algo malo Un ASMR Déjame decirle a mi esposa Me asegure de mandarme El mensaje a mí Que no se lo manda mi mamá A mí me pasó eso En el colegio Cuando estaba Estaba escribiendo Lo peor es que estaba Escribiendo sobre alguien A un amigo Y le mandé el mensaje A ese alguien Y fue algo un poquito Zarpado Solo con decirle Que este alguien Era una mujer No, chabón Y yo estaba Haciendo comentarios Sobre su persona No, se me caía Se me caía la cara La vergüenza Encima en clase Y yo así Retranquio Así Y de repente Digo Y por qué Está mirando extraño Y de repente Mira mi celular Y digo No Verga Voy a comprarme Todo lo que pueda Que lástima que no te dé el botón Donde puedas comprar todo Te pasa No llegas con la plata La opulencia Dice que no puedo llevar Más cantidad de estos objetos Es decir que ya tengo Al máximo que puedo llevar ¿Tú te viniste a Valentine Club? Estoy en Road Ah, pero ahí hay el tipo Para comprarle Por fin eso ¿O no? Las Pocimas Me parece que no Ah, vete a Valentine Yo estoy aquí en Valentine Te cuesta 2 dólares Special Health Cure Pamphlet ¿Cuál será, boludo? Este chabón Está lleno de cosas Reinteresantes Creo que eso Es para que lo puedas Cocinar así Crafting Como en el fuego El loco saca Como una tacita Echa unas Mierdas ahí adentro Y ¿Y hace una cura especial? Claro Como los Potent ¿Viste esos Potent Health Potions Que nosotros compramos 7 dólares? Ajá Debe ser como eso Que tú lo puedas Craft tú solo Con tus hierbas Oh Acá hay Ah Armería La cagada Que yo me acuerdo Ayer cuando jugamos Me quedé sin bala De Bolt Action Men Sí Bueno Ahora le estás tirando Mada la cabeza ¿No? Sí Bueno Medio repartida Si hace Si tratas de enfocarte En eso No le tira tanto Yo lo que usé Fue mucho De lo que me gusta La Lancaster Que tiene muchas balas Porque La Lancaster Tiene 200 de High Velocity 200 de Express 200 de regular Chico Avísenme Cuando quieran Mando Pueblo Armado Dejame ver Como estoy con las balas Me parece A ver Espera Pero ¿Tienes dinero Para comprar balas o no? Sí, claro 200 Yo estoy bien con la bala 200 Yo estoy ready Para todo 60 60 High Velocity Tuki Tuki Explosiva de esta Explosiva de esta Sí Sí, yo también Y yo tengo dinamita Póxima ¿Cuánto tengo? Tengo 15 Póximas Estamos bien Yo casi no tomé Comí bastante Con unas comidas Ahí de vez en cuando Ahora en el Red Bank Que hicimos No tomé casi nada No creo No tomé ninguna Bueno Le haré el aguante Loco Ayer terminé con 12 Póxima De 25 Yo creo que alcanza Más las comidas Y todo eso Bueno Chicos Hay un desafío Diario Creo que es Caminar guiando el caballo Por una distancia Determina Mmm Mmm Dale Tíralo Dani ¿Ya están? Sí Falta Lucky Falta Lucky No, dale 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 ¿Ya estás? Sí Ok Juego a este Me voy a re dormir Póximo Si no mañana Me levanta Montoto Vale La hago en Blackwater ¿Verdad? Blackwater Sí Jaja Blackwater Nos fuimos Blackwater Yo lo que voy a hacer Voy a usar el revolver Primero Voy a usar Asegúrate Lucky De bajarte de tu caballo Con las dos armas Asegúrate que tengas Tus dos pistolas Y todo Tenía las dos Ayer no sé qué pasó Eso fue un glitch Y pasó en la Que hicimos de la mina Pero en el otro No Ahí está Viste la lápida Pueblo armado Podemos pasarlo Chicos Son solo 10 ronda Vamos a hacer igual Que ahí Para el techo Más alto Después de la tercera ronda ¿Ok? Sí Después de la tercera ronda Y si no hacemos eso Yo lo veo Meio imposible Yo también Porque el problema Es que si te subes En otro techo Se te suben Por todos lados Y lo que pasa Es que el cabeza De cubo Lo que tiene Es que carga Una escopeta Entonces una vez Que te tiene cerca Te cago Oh Es americano Es Joseph El muchacho Que estaba comentando Es Joseph Bowles Hola hermano Todo aquí habla inglés Más no es muy bueno Pero mi hijo habla perfecto Es Joseph el amigo Tu papá Se queda dormido El hombre feliz Se queda dormido Yo no voy a mover a nadie Yo si Yo tampoco Yo no voy a mover a nadie Bueno tranquilo Yo me ocupo Yo me ocupo No te preocupes No lo necesitamos No lo necesitamos ¿A dónde anda la puta que te parió? Yo me voy a montar En un caballo ya Y voy a empezar A repartir plomo En la primera Dale amigo Seguime Este heel ¿Por qué no me sigue a mí? Le dije Que me siga ¿Dónde está? Súbete Agüeonao Christian Bueno ¿Sabes qué? Si Vamos a poner a este Aquí en el techo ¿A dónde mierda Se fue? Vente Sígueme Creo que ya está arriba ¿No? A ver Ven 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 conmigo Brother Bueno Subió a un piso Nomás Y se quedó ahí ¿Qué es? Ok 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 Ven 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 Ah Este cabrón no brinca a muro No, no, no 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 te va a dejar bajar No Ay Se va a bajar para subirse por la escalera del lado Acá Yo no te puedo creer que haga eso Ah Hay que correr el tanque este Boledo Más al medio o algo Mira lo que está haciendo este cabrón Dale papu Seguime Joder que le vamos a subir por aquí Mira Vente pa' aquí Vente pa' aquí Pa' atrás Aquí Aquí no, no Acá Acá Hay una escalera acá Aquí Acá Quedate aquí Ya Subieron ¿Tú subiste otro pa' acá Maxi? Se supone Pero no sé qué hizo No es que ya hay uno aquí arriba Maxi Ah Vas a subirlo a los dos pa' aquí arriba Ahí va pa' arriba Ahí va pa' arriba Está perdido Está perdido el chaval Vale Vamos Pa' arriba Dale amiguero Su hijo De puta Ahí va pa' arriba Ahí va pa' arriba contigo El canary ese White canary ayer Se debe haber quedado al gil Y Se debe ser a 300 dólares Sí Ajá El problema es que no No tienen Bro A ti te vas a morir rápido Pero yo te voy a poner a ti aquí arriba Porque para acá No nos tenía Fel White canary Aquí vienen muchos tipos Entonces vente pa' acá ¿A dónde vas? Véngase pa' acá Acá Mira donde estoy yo Acá Más para acá Para atrás de los barriles El tanque boludo Ok Quédese ahí Quédese ahí Escóndase ahí Y todo el que baje por esa loma Le caiga plomo He dicho Plato plomo Correme esos caballos Dani ¿Por qué? Le voy a mandar el tanque ahí Sí Para que trabe un poco El pasar de los giles Esto Pero ¿Por qué no haces una cosa? Ah bueno No está bien Está bien Que corte un poco El camino acá Cuando termines de Listo Ahí Faltas tú nada más Por darle al círculo ¿Pero ya movieron Todos los chabón y todo? Sí Me falta uno Me falta uno Ah bueno Voy a subir este acá Yo estoy tratando De subirlo todo al techo Este caballo Que está aquí abajo Tú lo estás usando ¿No? Voy a usar uno ahora Ah está aquí mismo abajo Che el techo ese alto Estaría mandar algunos ahí Bueno no va a llegar ahí Arriba de todo Pero Ah deberíamos poner uno Con nosotros ahí arriba Pero por lo menos de camino Men No igual ya no da tiempo 44 segundos Dale boludo Sí Yo tengo uno ahí cerca Pusieron a uno En el pasillo este Porque para acá atrás Nunca ponemos a nadie Brother Yo puse uno Acá A ver Bueno Quedan 30 segundos No No Ya no va al tiempo Mira No pusieron a ninguno Para este lado del pueblo Ninguno De este lado del pueblo Y es el lado Donde vamos a estar nosotros Qué barbaridad Y es el lado Acuérdense Bala regular Bala regular Uy sí Normal Bueno Vamos a hacernos hombre Ready or not Ok Ya se armó Vienen por acá Yo me quedo por acá Por este lado Para cuando empiecen a aparecer Por acá Acá viniendo Uy ya me están disparando De acá o qué Ah mira 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 Qué hora Fíjate qué Uy, me van a matar curas Fíjate qué hora ¿Dónde está el Manny? No, acá no me voy Me tengo que quedar ahí porque estoy chequeando a ver, ¿no? ¿No? Uy, no sé qué estoy haciendo aquí Ok, quedan unos dólares, chicos ¿Murió? Bárbaro No hay nadie, querido No les dimos brea llegar No les dimos brea llegar ¿Dónde mierda está el tarro este de mierda? Activen, activen Este abrigo que me puse hace que el arma luzca como que está escondido en mi espalda No me gusta No lo tengo que quitar Hay que tratar de medio subir a los crates esto Que te dan bala de nuevo Si Mientras está el tiempo de espera Se podría 10, 9 ¿Qué cosa es esto de acá? Como... Ahí, guacho Ahí, guacho Sí, no me dio nada Uy, gracias, vienen por acá Estoy fuera de la área Uy, estoy fuera de la área Uy, que mierda Estos caballos yo no sé para qué los ponen Son re cobardes Un tirito Y se... Se asustan todos Están en medio de la calle, boludo, están hasta la pinga, boludo Arriba Los ponen Con el botón El botón Se asustan Ese caballo no puede ser que esto, bros No puede ser, ¿qué caballo de mierda? No uso mas caballero Mira, mira, mira Ufff Esta mierda que nabo para los rifles, boludo Me tumbaron mi sombrero, donde mienta quedo Jodeme que esta por aca ¿Que es eso? ¿Donde quedo mi sombrero? No, no puede ser Necesito un sombrero Encino estos chabones estan viniendo sin sombrero Necesito un sombrero Suelte el sombrero Bueno Aquí tenemos 45 segundos ¿Como es esto de las balas? A ver ¿Donde esta el crate? Hay que curar los giles estos Acá hay uno Se revolve Chicos, yo diria que ya esta oleada Abajo y la cuarta para arriba Ok ¿Era la cuarta? En la cuarta Si ustedes quieren se quedan abajo Yo me voy para arriba en la cuarta Jajaja ¿Hay algun aliado que este jodido? Ehhh Como para la izquierda me parece Ah no, ya esta a tiempo A la verga Hay uno que siempre se queda disparando por gusto ahí Si No viene nadie El chabón dispara Lo único bueno es que para ese panfleto de balas de rifle Me ayudó para esto Porque tengo 200 balas de regulares de rifle En vez de 100, le da ese rojo ¿Pero que hace? ¿Te da un pouch mejor? No, te da 200 200 balas para cargar Oh Yo me voy a bajar del caballo Ay 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 Esta es el Lancaster, es la mejor Esta arma si esta cargadita completa de Tiro o disparo de cadera es una brutalidad Si esta cargadita completa de Tiro o disparo de cadera es una brutalidad Hay un chabón aquí en la calle Cuidado con los cubos esos Uy si bolido, en cualquier momento van a pegar un tiro ahí, sabe como volamos toda una verga Eso deberíamos explotarlo nosotros mismos brother Lo voy a explotar yo mismo brother, porque esa mierda nos va a terminar matando Si, al final nunca las usamos para matar a los chabones Por eso te digo, al final nunca se usa Mira, se vienen por el medio, el pueblo están todos ¿Esto? Lo voy a explotar ¿Se vienen por acá? ¿Se vienen por acá? ¿Se vienen por acá? Se vienen por acá ¿Para acá? Chico, ahora si me voy para arriba, a ver si puedo cargar balas, si ustedes no quieren quédense en esta ronda abajo, yo los cubro desde arriba, yo los cubro desde arriba, donde mierda esta el coso, adonde verga esta esta mierda, no, no esta el Crater Orton, vamos a ver con mi Sniper, hagan lo que los haga feliz, no, estoy adentro del bar boledo, pero no veo, había un crate para coso, oh mira los cuartos del bar, te digo, para aguantar esta bastante bueno, bueno, arranca la acción, uy casi me caigo, bien oficial, uy mira la carroza en fuego boledo, verga, muy bien una carroza ya dando vuelta, ¿dónde esta? está del otro lado del pueblo, mirala ya, mirala ya, ah no es luca, luci que tu haces abajo corriendo, uh, volvió un aliado, no, luci está por que lo mate, luci está por que lo mate, luci está por que lo mate, si, no, no, mira se va a subir uno para aqui, si, si lo veo, ah no, mira este hijo de puta, no lo veo a fondo, uy se plagó de gente, eh, que gorda, no, si, mami, uy, algo boledo, explotaron el vagón que estaba en medio del pueblo, no, viene por acá atrás, se viene gente por allá atrás, no los veo pero se vienen, hay uno acá arriba, tuca, comió piso, ey, por que está andándome medio raro? agaralo ya abajo Maxi, ah, porque estoy borracho, me tomé muchos tragos, no, como, como hago para que se me quite eso? salud, dale salud al chabón, a ver, a ver, no me, no me apunta, salud con que le doy? eeeeh, con el, cosas para comer, ok, ok, siguen viniendo por atrás de los árboles Maxi, te van a aparecer por atrás de los árboles, pero que te pusiste a tomar licor para el, para el deray? para el deray, si, te emborrachaste Maxi, si, hay uno que está por allá atrás, uy, no está, no me está haciendo nada, no me está dando el, el deray, y no me deja apuntar tampoco, porque te tomaste mucho, mierda, hay uno que está por acá, tengo el, me estoy culiendo, me estoy culiendo a todos de parado, mirá, pumba, mira, se viene uno para acá, ¿cuánto tiempo va a pasar hasta que tenga esto? estoy, básicamente, disparando free aim ahora, no, porque ni mi deray sirve tampoco, fuck, y encima se re oscureció, pero se vino tormenta, Maxi, acuérdate cuidado con la tormenta, quedan dos enemigos, ya, mierda, traten de curar a los aliados, boludo, recibieron, boludo, no, yo no me bajo más de aquí arriba para nadie, curalos tú si quieres, ja, ja, veintiocho que wave estamos, como en la cuatro, cinco horas, cinco horas, creo que ahí volví a la normalidad, fuck, dónde está la calle boludo, ahí sí está, sí está, sí está, no, esta no está, 30 tónicos patentes, ok, sniper lane de querida, ahora nos, capaz que vengan, se vienen por aquel lado, se vienen por aquel lado, se van a venir por allá, por las montañas, miralos, miralos, miralos allá, pila con los sniper bolas, no, qué taras va a salir, bro, ¿te deja ver con el D-Age hasta allá? sí, pero solo, solo te marca el, no, qué boludo, aprieto el botón de agacharme, bro, a los que hablan por aquí, si van a hablar por aquí, se lo subió uno, loco, sigue sin dejarme apuntar, esta mierda, estás borracho, ahora sí, ahora sí, uff, me borraché en el medio del juego, no, amigo, jajaja, no, ocho aliados, loco, de este lado, se ven, uy, tenemos gente por atrás, uy, casi que me caigo, es la única gran verga este cosa, ah, se murió, hay uno acá en el corner este de acá, chunga, ahora se viene uno para acá, murió, hey, ¿de dónde? mira, abajo, con 42 aquí, es que todos los que maté recién abajo, boludo, hasta la, hasta la cuarta podés bancar abajo, eso es un caballo, sí, te van a subir, va a subir uno, sí, no, yo creo que todavía no se empiezan a subir este hecho, estaba subiendo uno en un momento, Dani, mira, 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 se viene uno en caballo acá, ay, es muy al borde esta mierda, está por subir uno para este lado, para el tejado, boludo, tejado, mira, ay, ay, no maté, no maté, no maté, no maté, jajaja, issantjajajaja bueno, tenemos de bancar a nosotros, maxi, bueno, nos quedan 15 uy, de lejos, Pumba, pumba Me maté, me maté Mirá mi cadabra ahí abajo Uff Uy, ey, ey, ey Uf Tunga Puta en la hue... Uy No te vas a caer, Maxi ¿Vos sabés? Yo creo que la quinta también se puede bancar abajo, meh Si, puede ser que si, eh Mirá hay un techo acá arriba, boludo Ay, no me deja con el de ahí Ah, no tengo más balas Por eso Ja Pumba la cabeza, guacho ¿Cómo no tienes balas? Se me acaban las balas de... De... Regulares Por favor, amigos Por favor, miren que los necesito Ah, queda uno solo, chicos Uh, si pudiera ir a buscar balas para acoso, boludo Pero bajate, Luqui, bajate Te queda uno, aprovechate y ganaste la otra oleada Dale, bajá, culiao Ni se te ocurra saltar de ahí que te matas No, 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 no Ya vi lo que hiciste vos, Dani De ahí sí podés tirarte para abajo y no te matas De ahí, de ahí al ladito, ahí De ahí al ladito, ahí Ahí sí podés saltar para abajo ¿Dónde está el coso? ¿Dónde está el coso? ¿Dónde está el crate? ¿Dónde está el crate? ¿Dónde está el crate? Acá está Open crate Dale No, ¿qué descansar? La concha de tu hermana Ahí está, listo ¿Te voy a agarrar las balas? Sí, shotgun shells Pero no me da acoso, boludo De rifle Están en el piso, están en el piso, la mano No, 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 pero no me deja, boludo Lu Uy, pero todavía hay uno más, mirá ¿No maté o qué? Ay, me dio the shotgun y no me da de coso, boludo, la puta madre ¿Tú usaste todas las desarrojos? No, tengo todavía, pero si vamos por acá Me parece que está medio cortina Bueno, yo voy a subirme al techo, chao, quedan 10 segundos Se me cerró la caja Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Desde esta oleada empieza la metralladora Y ahora me voy a tirar con las regulares del cerro Uh, se viene una carreta Te dije ¿Con la metralladora? ¿Con la metralladora? No Se van a bajar de la carreta No me deja tirarle al caballo En el asiento de atrás viene gente Uh, estás tirando con balas de fuego Uh, ya empezaron los sniper Ya empezaron los sniper Se vendió fuego la carreta ¿Dónde están? Había un sniper por acá atrás Hay varios en la calle, boludo Ay, 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 ay ¿Por qué hace tanto bordo? Si, boludo Oh, mira Mierda, voló la verga Oh, y un aliado menos, boludo Buena Ahora, mira, ahora se viene Ahora se viene, ahora se viene Ahora se viene Mierda, mero Eh, ¿de dónde? Mira, mira, mira No Me morí ¿Te mataste? Sí, me cagué muriendo, boludo A la puta madre, viejo Uh Bueno Joder Eso, eso es lo que odio De esta mierda de altura, boludo O sea, haces un paso en falso De acá, boludo, sí De donde no hay donde agarrarse, boludo Dani, hay del otro lado un sniper que no lo veo Espera, espera, no me quiero caer, pero hay uno que abajo Uh, qué ojete, boludo, la puta que lo parió, guacho Uy, uy, uy Te pasó una bala, pero al lado, Dani Atrás tuyo hay un hill tirando ¿Pero por acá? Por acá, mira Dani Hacia el otro lado del pueblo Por allá lejos Uh, uh, uh ¿Lo viste, no? O no? Espera, espera Espera, necesito verlo Ah, mira, mira, mira Espera, espera Este es aliado Este es aliado Mira uno aquí Lo que necesito ver es donde es que alguien Ay, 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 ay Mira, hay uno subiendo hasta acá Se viene la carreta a lo lejos Uy, me llegó un tiro de alguna parte Están disparando desde acá, ahora es desde acá Mierda, te están retirando, Dani Si, 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 si Guarda, Dani Guarda, Dani Para, para, guarda esto, mira ¿De dónde está disparando el sniper este, cabrón? Tengo un sniper aquí atrás ¿De dónde está disparando el sniper este, cabrón? Tengo un sniper aquí atrás No lo veo ¿Sacaste la soba, Ole, para qué? No sé, para qué Tengo uno aquí Máralo aquí, máralo aquí ¿Cuántos aliados nos quedan? ¿Dos? Si, dos Uy Ah, puta pared Se nos van a subir aquí al frente, Max No se caiga, Dani No se caiga, Dani Uy Murió Era uno aquí, no Ah, no No Bueno, no se vayan a empujar entre ustedes, boludo Te juro Eso es lo que te iba a decir Bueno, quedan diez Vamos para abajo entonces, quedan diez Bueno, baja tú para que los llamen y yo no quedo acá Guil Y este culeado Se cayó el hill jajaja Donde hay un sniper se ve una luz blanca ¿Donde mierda esta? A veces se quedan entre medio los pasillos Mira donde esta apuntando el chabón El oficial ese esta apuntando para abajo Eso puede ser una carreta Eso puede ser una carreta Se glitcho para el orto me parecio El mio? Si Puede ser, no se hizo como un movimiento raro A mi me tiro como que se cayo Y volvio a aparecer de nuevo en el techo No hay comida No hay comida Bueno yo mientras voy buscando Val aquí Viendo que Max hace eso Encárgate tu de eso Ok, ahí Bueno, resucite De entre los muertos Pa' arriba No me joda Oh mierda, deja de tomar licor Vamos Dale arriba, dale arriba, dale arriba guacho Maxi Pa' arriba Todavía no subieron No Todavía no subieron No, todavía no subieron Yo si estoy aquí arriba Ah Ahora si vienen KBCQ Ametralladora Ahora viene todo Las 7 Puede ser, si Las 7 Yo sigo con las balas regulares del cerrojo Mira la carreta, mira, mira la carreta ¿Dónde esta? Carreta ametralladora Se viene por el centro Si, se viene por el centro del pueblo Pero de que lado viene? Por el centro Por donde esta el correo Por donde esta el establo Bajo por la calle Al lado del establo Me esta tirando Sniper Me esta tirando Sniper De la derecha De que derecha, Maxi de aca? Si, para el otro lado Para el otro lado Danny Para este lado Donde estoy mirando Ah fuck Viste? Esta como para ese lado Para ese lado Donde estas tu Danny Punga mate a uno Si yo con cerrajo puedo amigo No tiene que estar muy lejos de aca Uy, aquí lo veo 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 ¡Ey! ¡Hijo de puta! Uy, no, 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 no vuelve Ay eh jajaja Dale amigo no te cubras Culeao Uy, le tengo un miedo a este borde de mierda Si, labürrea La madre Aquí me viene a uno. Está muerto. 53 enemigos. Allá lo alejo bien en alguno. Dime dónde. Devolé el sombrero desde acá guacho. Cabeza cubo, tírele. Oh fuck. Se bajó. Se viene aquí otro. Se viene aquí otro para el techo al frente. Ahí viene Cabeza cubo, bolio. No lo dejé subir, padre. Está arriba. Cabeza cubo, está acá arriba. A la verga, él se cayó, bolio. No disparen por bulto, no disparen por bulto. No, no, no. No disparen por bulto. Uuuu. Guacho. Se da y es magia, bolio. Mira, se viene a lo lejos uno Mira, tenemos uno aquí atrás Mira, se está subiendo uno al techo frente ¿Te notaron el del techo? No, se bajó ¡Chunga! Muere Se va a volver a subir por al lado ahora, se va a querer subir por al lado Va a subir por la escala de esta de aquí al lado ¡Ay! ¡Ay! ¡Casi me caigo! ¡Ay! Casi me caigo, cabrón ¡Uh! Me dio un tiro Me quedé sin bala de la... de la regular en el bolt action Me empecé a usar de la high velocity Mira, hay uno aquí abajo, loco Se va por subir uno para acá, ¿eh? Ah, lo mataron Ahora lo estoy viendo, lo estoy viendo Muerto Tunga, chupala Fuck ¿De dónde? Uy, veo un sniper Hay un sniper por acá Hay un sniper por aquí atrás Mirá todos los de caballo acá en la calle, boludo Uh ¿Que había uno acá arriba? Espera Aqu solución Mira, ahí está Se va a subir, se va a subir uno Se subió otro Mira un snack, mira un snack, mira un snack Ah, no es un caballo La 8 la picante, ¿no? Ahí ya ahí se va toda la verga Sí Gracias, está subiendo uno por aquí atrás Se está subiendo uno por aquí atrás Mirá, vienen dos de este lado, posiblemente sean snipers Mirá este, mirá este, mirá este Dale, me sumó la cabeza Me está disparando uno En la calle en el medio, boludo Bumba Tenemos uno abajo Sí, viene, viene Chungui Ya murió creo No, 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 está ahí abajo, está bien lichado Está bien lichado, ahí viene, ahí viene ¿De dónde vino ese disparo? Uh, ¿lo viste volar? ¿Lo viste pasar? ¡Epa! Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Pero está bien lichado ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Me llegaron dos tiros ahí No sé si fue al tipo que maté Lo subaba yo creo ¡No lo vi, lo vi, lo vi! ¡No! ¡Ay, Dios! Cuando se sube a este escaloncito de mierda Muerto Está tirando de este lado, boludo Ya quedan seis Y la carreta está por ahí abajo Hay que bajar La carreta está por ahí abajo ¿Estás puesta, Dani? Sí Voy a buscar la carreta Yo quiero ver a ver un crate, boludo Necesito ver un crate para cosas Para ver si puedo cargar bala, boludo No puede ser, boludo No puede ser Bájate Pero bánquenlo un poco, boludo Bánquenmelo un poco Porque si no La carreta va a estar aquí Mirá Mirá, mirá ¿Qué te dije? ¡No! ¿Qué es? ¿Carreta ametralladora, boludo? ¡Dale, Julián! ¡Uy, sí, pero se está matando a Dani! ¡Corre, Dani! No, ya maté la carreta Ya la maté Hay uno por acá, boludo No sé qué verga, eh ¡Eh, te están tirando! Acá tiene que haber un crate, boludo ¿A dónde mierda está? Acá Abrir la carreta Rifle, perfecto ¡No, no te pongas a descansar, guacho! ¡No, no, no, no! ¡Pará, ti! ¡Pará, ti! ¡Pará, ti! Ok, 15 de rifle regular Acá Otro crate por acá ¡Bajate la concha puta! Tiene sniper Bien, 20 de rifle regular Y acá qué mierda hay Mirá, la máxima ¿La viste? ¿La viste? ¿La viste? ¿La viste? Mirá, 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 mirá Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá Bueno, me fui Buena Vamos para arriba 25 segundos, muchachos Agarren bala Agarren bala, Maxi ¿A dónde está la entrada? Yo estoy bien de bala Para el mismo techo, muchachos Esta es la oleada 9, ¿no? ¿Esta es la 9? La 8 Creo que la 8 Sube, sube, sube ¡Corran, muchachos! Ahora sí Ahora sí van a ver Sniper por todos lados Y todo, boludo ¡Ay, Dios! Ay, mi madre Pónganse tónicos potentes Aliméntense Coman Si cocinaron carne Dos cetónicos Me queda Ahora es cuando se empiezan a subir en el techo al frente Viene una carreta Por detrás O sea que le puede tirar algo ¿Por dónde? Oh, aquí, aquí, aquí Sí, sí, sí Yo sé cómo bajarla Yo sé cómo bajarla Dinamita, Lucky ¿Sí? Dinamita Sí Pero cuidado Que no te vas a caer acá cerca Ay, le volé el sombrero Yo no te puedo creer, boludo No, no, no le llevo No, pero yo lo bajo, yo lo bajo Se ha murió Ya no hay más Ya no hay más Pero se va a bajar el chabón No lo veo Me llegó un tiro Guacho, ¿no hay un chabón acá? ¡Tenemos acá! ¡Pumba! ¡Cambia la bala, amigo! Mira lo en el techo al frente Está ahí en el techo al frente Hay otro más todavía, me parece En cualquier momento aparece Cabeza de Lata, bol Uy, me pasó un mes en el paso ¡Ey! ¡Verga! Ahí lo veo, ahí lo veo a los narcos Bala express Se van a subir, se van a subir ¡Ay, Dios! ¿Por qué mierda? Vas al borde, hijo de puta ¿Qué? El... 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 Ey, ahí veo una bala de esa Era un Cabeza de Cubo ahí al frente No, es Cabeza de Cubo Tiene una galera, olio Tiene la... Tiene los sombreros grandes Ese Ey, ey Guacho Está pasando disparos de Sniper Esa es la Cabeza de Cubo, mira Sí Déjamelo apuntar, hijo de puta Ay, me mata Me mata Me mata Me mata Me mata Y son dos Cabeza de Cubo, guacho Ah, no te puedo creer, guacho Bro, I am VIP A veces, a veces No, you know I got good people here Play with me Those guys are really crack guys Ay, otro preguntándome si puedo ser VIP El MVP Oh, el MVP Uh, normalmente I'm not the MVP But I'm enjoy the game with my friends And I try, I do my best I'm really Manco, man I'm really Manco I play Manco style Manco, man My name is Manco, man Uy Uh, 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 uh Uh, I see somebody here Hey, puto caballo Puto caballo Uh, no están llegando de atrás 10 Pocima 10 Pocima Yo creo que ya es hora de empezar a moverse para que aparezca 41 quedan, Dani Uh, mira los donde están Mira los donde están Uh, ¿los viste? Ah, no Bueno, nos voy a acercar Allá está viniendo algo, boludo De este lado No, acá tengo uno No sé si un caballo solo No sé qué mierda Uh, aquí tengo otro Bueno, voy ¿De dónde me estás ganando el peor? 40 queda Maxi, eh No sé, sí, voy y vuelvo Jaja, el caballito solo Uy, uy, uy Volve, volve, volve Maxi Volve, no puedo perder uno Acá tengo otro sniper Me la puso alguien, boludo No veí de dónde No veo de dónde Uh, de ahí Miralo acá, miralo acá Murió Yo creo que maté a la mayoría Los snipers Maxi también bajó a uno Que estaba bien lejos Mira, mira Bueno, me quedo acá Y me devuelvo ¿Les vienen de ese lado o no? No veo a nadie Pero de ese lado nadie Mirá, Luki, mirá los aquí abajo Ahí va a subir uno, Luki Cry for you No sé qué Mirá, mirá Hey, me tiró uno por acá, boludo Mirá, ahí está Ahí está, hijo de puta Ahí está Ahí va uno corriendo Se mueven Mirá, ya vienen todos Fuck Uy, qué pasó Uy Desactivé el juego No, qué No, Dani, no Me cago en el No, está acá, está acá, está acá, está acá el Dani todavía No, 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 no Cambié el botón Apreté sin tener el control Y me cambió Hablando de eso Yo voy a asegurarme Que esta mierda de control Está cargada Porque Uy, jodeme Que se me paró la transmisión Ey, ¿quién me está tirando y de dónde? La puta madre Debajo, debajo Muerto Uy, sentí una bala, boludo Siento bala, boludo Me están de ese lado, yo creo Por atrás Raro que no haya aparecido más ametralladora Ahí viene la carreta Mirá, hablando de eso, boludo, mirá ¿Dónde? Allá, boludo ¿Y qué maneja esa mierda? No sé Solo los caballos se van solos Los caballos se van solos Hay un sniper, hay un sniper 100 balas a volar, boludo Vepa Vepa Bueno, voy a traerlos de vuelta Ahí salieron un par Por el medio de la calle Por el medio de la calle Escucho, you're a dead man Pero no lo veo de dónde pinga está, boludo Ay, le están llegando de su lado Está por subir uno acá Uy, me están subiendo las balas, boludo Ay, Dios ¿No viene nadie? No te vas a caer, Dani Uy, aquí viene por el medio de la calle Ah, fuck Fuck Están disparando, lo que De su lado no sale nada ¿A dónde, boludo, o qué? Ya, se ha morido, se ha morido ¿Qué, estaba subiendo? 17, que ando ¿Están pasando balas o no? Sí, se escucha zumbido, ¿no? No Se te fue la sesión, Max Lo botó el huevo Me muero, boludo De grande Lo botó el huevo Max No, no, se fue completamente Ay, no, Dani, no, boludo Pero es una verga de glitch este juego, boludo Nos quedan dos waves todavía, boludo No, pasa nada Ya, bueno, no nos queda de otra Ahora se va a unir el chat de audio Mirá, no me deja apuntar, boludo Me cambió de arma Siento tiro Pero a tres manos, boludo Es que sí Espera, espera, espera Que se une el chat de audio Y que nos vea por YouTube Si de todas maneras Estar ahora es una locura Ahí se unió Bueno, los dejé solos No, loco Se me salió la internet Max, tienes que conectarla a Play por cable Buena suerte No Loco, fue a las tres en punto En punto, sí Es siempre hasta ahora, loco Qué oleada van, la ocho? Todavía la ocho con catorce personas, man Fuck, y las tres de la mañana, boludo Qué paja A ver si me puedo unir a sucesión No creo, pero bueno Debería dejarte, boludo Debería, ¿no? Sí, mal, boludo Debería dejarte porque tú estabas jugando acá Fue un error de internet Luki se van a subir todos Boludo, está hasta la pija Chabón Es un hormiguero, esta mierda ¿Pudiste bajar de frente? Le veo la cabeza nomás Uff, lo volaste, boludo Alguien me está tirando, boludo Alguien me está tirando de lejos, boludo Tengo un sniper, tengo un sniper Ah, fuck, no, me tengo que ir, me tengo que ir Tengo un sniper acá a lo lejos, ah Usa de die, boludo Lleva como ciento y algo kills Puta madre Bueno A ver Encima me toca jugar con el manco de Dani, boludo Con el que siempre has jugado toda tu vida Con el nombre bueno Ay, Dios, no Ya nos quedan cuatro, Luz Deja la lloradera, deja la lloradera Deja el show Ya termina, Lola Ahora no te dejes morir por estar de irte Se cae del techo Sí, me muero Vas a ver que se tira a propósito Ay, está tirando uno acá, boludo Vos que tenés carcano, boludo Que te gusta ese mierda de lejos No, no lo puedo creer, no Eh, no, pero esperate, voy a tratar Hay un sniper Players No, lo que me va a ir para abajo, buscarlo Porque si no nos vamos a morar muy bien A ver, joint session Pa, aparezco ahí Me muero, ojalá, boludo Debería dejarlo, bro Ojalá, boludo, ojalá Así empezaras de cero, boludo, no sé No, no, no Así empezaras en la próxima Como espectador En la próxima, claro En la próxima oleada Sí, ya quedan dos solamente Dime que sí No le tengo mucha fe Pero Intentando igual Parece que no Dani se fue abajo de todo Uy, verga Me tiraron No Ah, me dice que si quiero ver A ver si quiero expectar O puedo expectar A ver ¿Cuántos les quedan dos? Nos quedan dos Pero Dani me parece que se fue al lado que no es Ammo crates have been restocked Ya Pronto, wave complete Ah, no me tiró a mí Entonces dice que los puedo expectar Tendría que dejarte unir, vole Uy, Luggy, voy para arriba, urgente Voy para arriba Urgente, Luggy Qué lástima, Max Si no puede ser Rodeada a nosotros, cabrón Rodeada a nosotros Mierda, se le van a abrir los que a ese lata Los que a ese cubo Los que a ese tarro De poronga, vole Que a ese balde Todo se ve Dale, Dani Me quedan Nos quedan dos waves Me quedan nueve por cima, voleu Nos llegamos Uy, viene carreta allá, voleu No, ahora nos van a subir Los cabezabonía, todo eso Hace la carreta, tú sable Uy Uy, Dani el hormiguero cae acá, boludo No, chabón No, chabón ¡Estoy por morir! ¿Qué arma de mierda? Es que no quiero usar la pala todavía Tranquilá porque sube uno acá ¡Mira, mira! Dale guacho, dale, subí guacho, subí guacho Te estoy esperando ¡BOOMBA! ¡Ey! ¡Me están tirando mal, boludo! ¡Me están tirando mal, boludo! Bueno, este es un... ...pastro pedido que tenemos aquí. Es extremadamente confortable... ...y, uh, durable. ¿Te preocupes si intento? No, 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 adelante. También mencionaré que hay una garantía de 100% de ganas de ganas. ¡Sí! 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 ¿Quién tiene ese buen D? ¡Yo tengo ese buen D! ¡Sí! 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 Creo que tenemos gente que... ¡Ah! ¡Le estoy tirando explosivos! ¡Soy un pete, boludo! ¡Guarda esas! ¡Sí! 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 ¡Ah! Viene Cabeza de Lata, boludo Mirá Dani, acá en el techo del teatro está hasta la poronga Mirá la carreta, boludo Alguien me está tirando y no sé de dónde, boludo Verón, va aquí atrás, ¿Luki tienes uno atrás? ¿A dónde, guacho? Había uno aquí arriba ¿Perdiste el sombrero, Dani, me parece? No, está caballando de frente Mirá lo que es esto, guacho Había un Cabeza de Lata, boludo Me la redió, boludo ¿Qué? ¿Qué? ¿A dónde arriba, boludo? Cuidado con el Cabeza de Lata Agarrá el sombrero Es una berga esto, boludo Che, este pelotudo está re glitchado, guacho Nah, no te puedo creer, lo maté con revolver, boludo Nah, soy una pija, boludo Dani, gracias, la concha de la lora, boludo Dani, las legendarias de la mina esta de la Harriet Que es matar al legendario Es solamente matarlo, ¿no? No hay que hacer nada especial ¿Cuál es esa? ¿Viste las que hacíamos una vez con Kush Que era matar las misiones de la mina esa de la naturalista? Ahí hay que matarlo, nada más, ¿no? Como se pueda No hay que dormirlo, nada de eso Voy a hacer una de esas ahora que tengo nivel 5 naturalista Ay, un poco más me caigo, boludo Dale, guacho, le estoy tirando la cabeza, hijo de puta ¿Qué es cabeza de pinga, este? Nah, ya se murió Uy, Luggy 38 Nah, boludo, se hizo muy largo esta mierda, boludo Mirá Hay un sombrero acá, ¿es tuyo, Dani? No, no, no Están por subir dos, boludo Dale, guacho, apuntale a la cabeza, boludo Ahí está Termina más, boludo Ahí ¿Qué es el franco? ¿Qué es el franco? ¿Qué es el franco virado por acá atrás y no lo veo? Vamos, vamos, vamos ¿Qué es el franco? Uy, se vio en una carreta ¿Qué? ¿Qué es el franco virado? este copeta este me mata la patadita que le pego el tuyo boludo ah bueno que jugaba batman si me llega a dar un tiro me mata hey! de donde salio ese tiro? guacho! esto se esta poniendo intenso iwaka panther en jame elk mi coyote mi coyote mi coyote en el techo hay uno boludo ahi del teatro hey! de donde boludo? de aca atras de aca atras de aca atras ya no te puedo creer que mira de mierda boludo le vole el sombrero la puta que los pario que paso? que paso? una mitralladora boludo que onda? la voy a matar espera esta aqui abajo esta aqui abajo dani te van a matar boludo yo no puedo bancarla solo boludo no 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 ya matelo en tragadora tranquilo no no ya matelo en tragadora tranquilo me quedan quince por esa banalo ui tenemos un sniper aca la boleteaste? si aca tengo gente aqui que onda boludo? que onda boludo? esta es la misma carreta esta es la misma carreta ah la quisiste mierda? si 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 se va a subir al frente ahi se va a subir ahi al frente a ver subi guacho subi 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 quedan 13 miran miran el sniper aca quedan 12 a ver voy para abajo guarda dani miran el chabon en el techo del teatro boludo miran ush mierda boludo vienen de alla a lo lejos a ver a ver no Mirá, me ven el hormiguero que viene, vole Queda nueve, Lu Va a subir uno acá Mirá, hay uno arriba del teatro Uy, se cayó la verga Va a haber que bajar, porque debe quedar una carreta esa, como siempre No se bajan de la carreta 25 balas express, voleón, necesito ya Bueno, vení, bájate Sí, sí, sí ¿Cómo se nos va a ir Maxi? No, me cago la vida eso Yo estoy cazando un coyote ahora, un coyote legendario Está la carreta acá atrás De mierda, está el coso para cargar balas, voleón ¿Qué hay acá? Nos quedan tres, Lu Uy, te dije, te dije, te dije, está la carreta acá Está la carreta acá Está el crate, voleón, ¿dónde está el crate? Uy, acá abajo, Lucky Lucky, Lucky, vete, curame, curame Voy, 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 voy Llego, 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 llego No, me la da, me la da, me la da Voy, 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 voy Dale Dani, arriba Te la van a dar Dani No, no, pará Yo sé por dónde voy a ir Que medio acá Viene uno acá Viene uno acá No, un tirito me mata No, dale Dani No, podés, boludo, yo no te puedo curar otra vez, boludo Te van dos chabones atrás, boludo Sí, yo lo sé, yo lo sé Mal lugar, boludo Está atrás Está atrás de este crate, boludo Queda uno, boludo Debe ser la carreta, boludo Necesito bala del rifle, boludo Si no Estoy al horno, boludo No veo el crate El fucking crate de esta mierda Oh my god Shotgun, no necesito, necesito rifle ¿Lo podiste de vivir al Dani? Sí Ya pasamos la ronda Héroe de la noche ¿A la nueve o a la diez? A la diez Puta loco, que se necesitaba esa plata Lucky, urgente Qué cagada, Maxi Vamos a comprar un cable, pero me lo va a tener que comprar como de 60 metros No sé Alguna vez lo venden, lo venden Alguna vez lo usé Lucky, parpecho, urgente Sí, estoy ahí No tengo muchas balas, boludo Me quedan 20 regulares y 25 express de las cosas No sé, tendré que agarrar la carcano que está acá, boludo No sé qué onda Los chabones que matamos aquí abajo No soltaron pistola ni nada Nada Oh my god Allá viene uno, boludo ¿Cuánto le faltan? Nah, le estoy tirando la madera, boludo Yo no puedo ser tan perro, este hijo de puta, boludo Ya, boludo Ya van a empezar a subir sin el que yo aprendo Ay, ay, que lo he aprovechado Yo voy a esperar las balas explosivas para cuando estemos contra cabeza del cubo Dale, amigo Dale, amigo, si estoy tirando para arriba Tomá Tomá Ay, guacho No, me la da No, necesito Necesito elixir 5 Uy, tengo unos natos para acá Boludo, que onda, boludo Le volvé el sombrero Dale, amigo Cabeza del cubo viene por allá a lo lejos, Dani No tengo más balas explosivas en ninguna de armas Cague, a la mierda Está tirando un sniper de este lado ¿Dónde estás, Dani? Aquí atrás de ti Fuck No, guacho Viene cabeza del cubo, boludo Aquí, cúbrete Uy, allá viene una carrera, boludo Cabeza del cubo No, boludo Ayuda 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 Es cabeza del cubo, boludo Hay dos cabezas del cubo en el techo, boludo Me la dio, no Me bajaron, Dani Ah, no, no, no Nada, 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 nada No, Dani Y no tengo dinamita, boludo Se va a subir cabeza del cubo Ah, no, me cago Me la dan, me la dan, me la dan Ay, cayó este moreno, me cago, ocho Te puse, te puse No, Dani Es una verga esta misión Es la verga esta misión, Dani No, boludo No puede ser tan pete, Dani No, voy a cambiar el carcano, boludo Se la voy a poner con un carcano, boludo Hay un cabeza del cubo aquí Dani, hay como tres cabezas del cubo Tres cabezas del cubo, literal, boludo Me volaron el sombrero Cubrite, hijo de puta No, me bajaron, Luqui Luqui, curame, curame Voy, voy, voy Pará, pará, pará No me deja cubrir No me deja, no me deja, boludo No me deja Me matan, Dani Curate ya, guacho Curate ya Curate No, Dani, no, no Tres pócima Tres pócima Curate ya, Dani Cura Cubrite, Daniel Ah, fuck Mirá Chabón No Me la dan, me la dan, me la dan Me la dan Cabezas del cubo está acá Chau, cabeza del cubo Vengan, vengan, cabeza del cubo de mierda Ay, Dios No, no, no Vengan, no, vengan Estos son todos Cabezas del cubo, Lelby Sí, papi, sí, papi Qué mierda es eso, boludo Es un sketch de quien pido Ah, ahí está, acá Uh, estoy en tu lugar favorito, Dani Es la gozabela Mirá, Dani, con sniper Lo estoy bajando, macho Luki, tenemos dos acá arriba Subí, cubrime Cubrime, le estoy tirando con carcano, boludo No, no, Dani, no, no, Dani Ya está, Dani, no a la verga No, Dani, no, 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 boludo Te dije cubrime, boludo Te dije cubrime, boludo No, boludo Pero cómo te voy a cubrir Si nos subieron dos Pero en el techo Cubrime, boludo Si le estaba tirando coso Mirá la bosta, boludo No, no Espérate para que veas cuánto te cobró No, y abandon with pause, boludo Uy Estos culiados me están disparando Qué verga, boludo Igualmente el ludo está baja Ay, Dios Nos faltó max, boludo Definitivamente Mirá, no hubo mucha diferencia, tú Igual pago bien, 161, 90 bar, 90 de oro Ya, punto 9 les pagas Cada oleada es punto 1 Mirá, estuvimos parejos, boludo Dos muertes los dos 158 y 153 No, pero poca plata, boludo Y más que quedamos dos O sea, por ahí hubiese hecho otra repartija Pero bueno Ah, pero la rebosta Tres y media, guacho No Cuatro horas voy a dormir La puta madre Bueno, amigo Cuando toca, toca Dijo la loca Estoy cazando a un animal legendario En el lugar favorito al Dani Debo saber Tres y media Tres y media de la mañana, huevón Bueno, me fui a la bosta, loco No, me da la mierda Porque si no Eh, gracias Suscríbanse Denle like Y pasenla lindo Y todo rápido Así me compro un cable Así dejo de trabajar Y no tengo que madrugar La concha de la madre Bueno Nos vivimos, gente Adiós Nos vemos Chao 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 Chao